¿Qué es la inteligencia artificial? Incluso empresas como Google, que también están desarrollando su propia inteligencia artificial. Pero la peculiaridad de China es que estaba dedicada para erradicar la corrupción. Sí, estaba dedicada para erradicar eso. El caso es que cuando esta inteligencia artificial se puso a trabajar, empezó a detectar numerosísimos funcionarios corruptos. Salían por todos los lados, el sistema empezó a detectar a muchísimos. Claro, esto es un problema. Implementar un sistema de inteligencia artificial para detectar al fraude y que te pille a ti, pues es un grave problema. Vamos a ir por partes para que veáis lo que ha pasado. El sistema concretamente se llama Zero Thrust, confianza cero. Cuando comenzó a funcionar aparecieron muchos nombres de funcionarios que trabajaban para el gobierno chino. Recordemos que China tiene ni más ni menos que 64 millones de funcionarios. ¿Cuántos tiene su país? Pues estos tienen 64 millones. Claro, yo entiendo que para gestionar un país de este tipo, sobre todo por su tamaño y por la cantidad de habitantes que tiene, pues es normal que el 5% de la población sea funcionaria. El caso es que la inteligencia artificial, confianza cero, lo que hacía era monitorizar las 150 bases o más de 150 bases gubernamentales existentes y redes sociales buscando indicadores sospechosos. Eso es lo que hacía la inteligencia artificial. ¿Qué buscaba? Cosas tales como depósitos bancarios extraños. Cosas tales como compras importantes que no encajaban con el perfil del investigado. Contratos del gobierno otorgados a amigos. Posibles malversaciones. Abuso de poder. Uso indebido del fondo o de fondos gubernamentales. A pesar de que confianza cero había sido solo restringido a 30 condados en China, el sistema ayudó a atrapar a 8.721 funcionarios. 8.721 funcionarios, lo repito. Algunos delitos fueron muy severos. Lo suficientemente importantes como para que el investigado acabase en la cárcel. Pero la mayoría de ellos únicamente recibían una advertencia. Y les permitían continuar en el trabajo. Les agarraban de la oreja y les decían, oye, que te estamos viendo, que estás aquí. Eso es lo que ocurrió. Deberíamos pensar que con esta potente máquina de inteligencia artificial, el gobierno chino debería estar encantado. ¿No es cierto? Debería estar contento. Deberían estar bailando de alegría porque están detectando a todos los defraudadores. Pero resulta que condados como el de Mahiang o el condado de Lienhuman han decidido retirar la máquina. Alegando que algunas personas no se sienten muy cómodas con esta nueva tecnología. No obstante, los programadores de Zero Thrust, Confianza Cero, dicen que la máquina nunca ha hecho acusaciones sin que previamente sea verificada por un humano. ¿Qué pasaría si en su país se implementase en una máquina de estas características? No sé, ¿dónde vive usted? ¿En México, Estados Unidos, en España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica? ¿Dónde vive usted? ¿Qué pasaría si colocara una máquina de estas? ¿Cuántos nombres saldrían? ¿Cuánto tardaría el gobierno de turno en desactivarla? Lo vamos a dejar aquí. La fuente de la noticia la colgaremos dentro del post de la web de mundodesconocido.es. Y como siempre decimos, sin más, y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.